Hola a todos, hoy os vamos a enseñar dos BMW. Una, esta primera, es una BMW K100, una K100 RS, años 85-86, si no recuerdo mal. Y esta otra es una BMW R75-6, que customizamos aquí en el taller, en Café Racer Spirit. Las dos están customizadas 100% al completo, y estilo Scramble. Bueno, esta tiene más bien neumáticos mixtos. Estas que son las TKC80, que ya ves que quedan bonitas y bueno, tienen un taco muy grueso. Por lo demás, un farolet para esta. Una pintura muy bonita, tricolor, con su fileteado. Subchases a medida, en doble altura, que es como viene de origen la BMW K. Y un asiento artesanal. Aquí acabamos de terminar esta tarea, y estábamos comprobando que sonaba correctamente. Un escape original, 4 en 1 en una K100, recortado, tema estética, alineado con el reposapiés, más o menos. Tema estética, y además suena un poco más. Este es el modelo con ABS. Y bueno, la moto va muy muy bien. Y ahora pasamos a la que customizamos nosotros, que por cierto, está a la venta. Así que si queréis saber acerca de esta moto, nos podéis escribir sin problemas al mail, o llamarnos. Un faro sencillo, se llaman bates, de medida 5-3 cuartos. Velocímetro, que incluye todas las funciones. Y bueno, ya veis que apenas ha recorrido kilómetros. 836, no es nada. Las piñas se conservan originales. Una pintura negra mate. Su chasis artesanal, hecho completo, con su recoloración de batería. Que si no la veis, os la muestro ahora. Desde aquí mejor, ¿verdad? Ahí asoma eso rojo. El amortiguador, se lo encargamos a Agon. A medida, como veis, están adelantados. Las colas de escape, son las típicas Megatón. Y al igual que en la Cassian, las llantas se han pintado en epoxi, un negro mate. También se ha pintado en epoxi la caja del filtro de aire, estas tapas delanteras, y la tapa frontal. Aquí además hemos lijado para que se vean bien los nervios. Los robarros. Este también se llama Bills, es como el delantero, el tiroto trasero. Senta me llega, a gusto del cliente. Y con la etiqueta que aferrá hacer es pin. Pues bueno, podemos probar arrancar esta moto, la Cassian. No la hemos customizado nosotros, sino que os da un cliente que quiere hacerle algunos retoques. Vamos con ello. Ya veréis el faro, que chulo. Tiramos un momento del aire. Pasamos el tirado. Y al botón verde. La verdad es que es una buena moto y va muy fina. Bonita y buena. Así que si queréis hacer algo de destilo, nos podéis consultar sin problemas. Ahora vamos a por la siguiente, a la 75 barra 6, que customizamos en nuestro taller. Este motor es muy diferente. Son dos cilindros, 750, dividido entre dos. Y bueno, vamos a arrancarla. Aquí tiene el contacto, tirador de aire. La hemos arrancado hace un momento, así que confío que arrancará bien de nuevo. Y le damos al botón. ¿Veis cómo se mueve? Vamos por el tipo de cilindros que tiene. Tiene un sonido muy limpio y va muy bien la moto. Así que bueno, espero que os haya gustado. Lo voy a poner en off. Y ahora apagamos de nuevo. Así que cualquier aclaración, responderemos a los comentarios. Y nada, eso es todo. Un saludo.